Antes que empecemos nuestra jornada de trabajo aquí, quiero decirles que acabo de hablar con el presidente Evo Morales Ayma hace unos minutos. Y le dije eso, que ustedes cantan en su consigna, Evo no está solo carajo, le dije, Evo los pueblos del mundo están contigo, presidente indio, presidente pueblo. Lo llamé para ratificarle todo el apoyo y la solidaridad del pueblo bolivariano de Venezuela con la lucha y la resistencia del pueblo boliviano contra la dictadura. Y además para expresarle nuestro dolor y nuestras condolencias por la masacre que ha habido el día de hoy en El Alto, en La Paz. El viernes hubo una masacre en Cochabamba, siete muertos por bala de fusil, solo en Cochabamba, siete muertos. Y hoy ha habido tres muertos a bala, asesinados, incluyendo una imagen terrible de una mujer humilde, asesinada por fusiles, asesinos, de la dictadura boliviana, apoyada por el secretario general de la OEA. Lo llamé para expresarle nuestras condolencias, nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo, todo nuestro amor, como hijos de Bolívar. Nos duele Bolivia, nos duele Evo Morales, nos duele el pueblo de Bolivia. Ahí va el pueblo de Bolivia, levantando en alto sobre las masacres, levantando su bandera de la huipala, llevando adelante su lucha contra el racismo, exigiendo la renuncia del gobierno dictatorial y exigiendo en una sola voz que vuelva Evo, que vuelva Evo, es el canto del pueblo boliviano. Bueno, ahí están las imágenes. ¡Evo el canto del pueblo! 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 Nacionalizaron los recursos, el gas, el petróleo, el litio, y convirtieron toda su riqueza en riqueza social, en inversión para el pueblo. Acabó con el analfabetismo, llevó la salud al pueblo. Evo Morales hizo un milagro económico, un milagro social y un milagro político de estabilidad, de unión. En 200 años, Evo Morales ha sido el mejor presidente de toda la historia de Bolivia. Y un país con estabilidad le han clavado las garras del golpismo y el veneno imperialista del norte, del racismo, del fascismo. Eso es lo que quieren imponer a los pueblos de América Latina. Eso es lo que han pretendido imponer en Venezuela. El racismo, el fascismo, la violencia, la muerte. Pero no han podido ni podrán jamás con el pueblo de Venezuela. En Venezuela seguirá triunfando la paz, la vida, la estabilidad, la unión nacional. No es muy doloroso, déjenme decirle. Ese dolor lo llevamos por dentro, pero se transforma en fuerza de resistencia. Y el pueblo de Bolivia está en las calles todos los días, todas las tardes, todas las noches, todas las madrugadas. Y no va a haber represión que detenga al pueblo de Bolivia. Tomen nota y recuerden estas palabras. 19 de noviembre. Más temprano que tarde, el pueblo de Bolivia hará valer sus derechos. Derrocará esa dictadura y volverá a Evo Morales, hecho millones, victorioso a Bolivia. Así será. Y ustedes lo verán. Nosotros lo veremos. ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva la resistencia popular! ¡Que viva la huipala! ¡Abajo el racismo! ¡Que viva Evo Morales! ¡Que viva! ¡Que viva!